El motivo es que Lucy Mesa nos citó en un evento de Jardines de México en abril y nos propuso que nos iba a pagar 500 pesos y hasta ahorita no nos ha pagado nada y ni siquiera el transporte nos pudo pagar. Y hoy salieron a manifestarse por eso. Estamos inconformes por eso, porque no nos ha pagado. Por eso estamos inconformes.